¡Suscríbete al canal! ¡Mirala! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ya ves! ¡No hay cojones de hacer lo que ha hecho ella! ¡Aún no hay pelotas! ¡Mirala! ¡Sí, señor! Muy bien. Un poquito de agua. ¡Mirala! ¡Se te está cayendo algo, eh! No sé, se te están cayendo las monedas por ahí o algo. Vale. Si visteis... ¡Vaya! Que en el otro iba... Vale, espera un segundo. Thor, el dios nórdico del trueno. ¿Qué estás haciendo aquí, en Nifelheim? Según las sedas, Thor necesitaba unos guantes especiales de hierro para blandir su martillo Mjolnir. ¿Es posible? ¿Es posible? Entrada al diario desbloqueada, pero no sé cómo se entra al diario. Vale, aquí tenemos una palanca. Y la otra vez yo me quedé aquí. Me quedé aquí. Vamos a poner la luz. Ah, mira, tenemos dos de bot aquí. Aquí no encontré nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Ah! ¡Ah! No me acuerdo cómo se lanzaban. ¡Ah! Vale. Ahora. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí tampoco llego. Vale, ya sé por dónde. Gracias por ver el video. Y aquí... Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, es un buen momento para dejarlo para el próximo día ¡Muchas gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete! ¡Y nos vemos en el próximo episodio! Chao amigos, hasta pronto